Reinas en Jaque Hoy tengo el honor de compartir este espacio con una mujer que ha logrado romper los estereotipos del lugar en donde nació, logrando ser un ejemplo realmente a seguir para miles de seres humanos. Mi querida Esmeralda Ugalde. Ay, qué linda Liz. Bienvenida. Muchas gracias, es un gusto para mí estar en tu programa. Reinas en Jaque, vamos a ver qué sucede. Me dices que vamos a jugar, vamos a platicar, va a haber de todo. Va a haber de todo, nos vamos a confesar, pero sobre todo quiero que nos divirtamos. Y como dice aquí, la regla principal de este juego es soltar la perfección, abrir el corazón. Así que bueno, vamos a sacar la panza de una vez por todas. Me duele aquí de estar derecha y vamos a divertirnos, ¿te parece bien? Muy bien. Ahora, para empezar, de una forma increíble y que conocemos muchas cosas de ti, obviamente te hemos visto en la academia, te hemos visto en reality, te vemos en Corazón Grupero, pero queremos conocer un poquito como tu alma y tu corazón. Entonces, quiero que primero que nada me platiques y me compartas en qué momento de tu vida has sentido que las situaciones de tu entorno te han puesto en jaque y de qué forma lograste convertirte en reina de la jugada. Ay, Dios mío, qué onda con esa pregunta. Pues yo creo que me he levantado varias veces, pero hay una que sí me puso en jaque. Y me di cuenta que no era tan dori como pensaba, tan distraída, porque me rebasó, me rebasó. Yo esto no lo he contado en ningún lugar, de hecho, me lo he guardado para mí. Y en ese momento no quería que la gente supiera que estábamos pasando por esta situación. Fue en marzo del 2021, me enfermé de COVID. Nadie sabe. O sea, nunca lo... Nunca lo expresé ni nada, porque yo quería vivir ese proceso yo solita, ¿sabes? O sea, que no sentir la mala vibra en redes sociales de la gente, porque de repente uno como conductor, actriz, artista, pues te la pasas también viajando, haciendo cosas que no puedes evitar, obviamente con todos los cuidados, pero pues me pasó, me pasó, me dio un poco fuerte, pero al que sí terminó de darle muy, muy, muy arriba fue a Johnny, mi novio. Ok. ¿Qué vives con él? Y sentía culpa porque yo... ¿Tú lo contagiaste? Yo se lo contagié. Empezó bien, yo empecé con días de fiebre, ya saben todo este proceso. Dije, bueno, con ozono, con vitamina C y con todos los cuidados, las recomendaciones de los médicos, la voy a librar, va a estar bien. Johnny no tenía síntomas en esos días, sino hasta los siete días. Y él mientras te estaba cuidando. Él estaba cuidando y también siguiendo el protocolo, ¿no? El médico también dio positivo, pero a los siete días, Liz, se me fue para abajo. ¿Qué pasó? Ocho días de fiebre seguidos. Le dio neumonía, principios de neumonía. Y yo pensé, o sea, yo pensaba lo peor, sentí mucha angustia, me sentí sola. ¿Estaban en su casa o estaban en un hospital? Sí, nos aislamos. Oye, ¿y la saturación cómo estaban? Le bajó, o sea, un poquito abajo de 90. Y fue, o sea, todo era ir aprendiendo un paso a la vez. Me organicé, doctores, agenda, horarios, comida, ¿sabes? Entonces yo hice a un lado mis síntomas para dedicarme a cuidarlo a él. ¿Te volviste más fuerte? Me volví muy fuerte y una fortaleza que yo no sabía que tenía. Porque, pues a veces piensas que sigue siendo la niña inmadura, que le pasan cosas, pero sabe llevarlas, no algo tan fuerte. Y te juro, yo pensé que se me iba a ir. O sea, fue muy difícil, yo no dormía. O sea, contaba las horas, los minutos, le veía la saturación en las noches, me levantaba, que no le faltara el agua, que no le faltaran los sueros, que no le faltara nada. Lo conecté a un compresor, por indicaciones del médico, ahí lo tenía a tres litros. Y él con su oxígeno, ahí, y yo lo veía en sus ojitos, cada vez más flaquito, verde, boca morada. O sea, una situación de verdad muy, muy difícil, que no se la deseo a nadie. Y pues eso me lo guardé para mí. Y fue un proceso bastante complicado, que ni lo platico, porque me fortaleció y me di cuenta de la mujer que era, ¿no? De que puedo con eso y puedo con más. Ay, no, ya empezamos llorando. No importa, porque aquí podemos hacer, de verdad se me puso la pinchinita, o sea, no, veme, no es broma. O sea, creo que justamente empezamos el programa diciendo, no sabíamos lo fuertes que éramos hasta que tuvimos que ser fuertes. Y a veces, creo que en tu interior existe una fuerza que no sabías que eras capaz de tocar, hasta que la vida te pone, y más con una persona que amas, ¿no? Uy, sí. Porque así es la vida. Se pone a prueba todo. O sea, en un segundo te pueden arrancar a la persona que más has amado en tu vida, y no hay vuelta atrás. O sea, me imagino que la adrenalina de decir, no, o sea, no, no se me puede ir. O sea, es tu vida, me imagino. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes con él ya? Ya voy para 11 años. 11. O sea, ¿y quién no dura ni 6 meses con su novio? Y nosotros ya somos un matrimonio. Nada más falta el anillo. Oye, ¿y cómo acabas? No te preocupes, lo vamos a solucionar hoy. Oye, ¿cómo cambió su relación después de esta prueba? O sea, porque siento que normalmente puedes enojarte o así con tu pareja, pero después de ver algo tan fuerte y lo frágiles que somos, o sea, ¿cómo es su amor después de eso? Sí. Más que en la salud. Le dimos un sentido y es de verdad lo más importante. Entonces, eso nos unió, nos escuchamos más, hay una buena comunicación, el amor creció. O sea, en esas situaciones es cuando te das cuenta si realmente quieres estar ahí o lo que quieres es irte y zafarte. O sea, yo no quiero lo complicado, entonces, puras cosas bonitas, pero la vida es así. Sí, sí, y justamente lo que estamos diciendo de el nivel de perfección que de pronto creemos que existe, ¿no? O sea, a lo mejor vemos tus redes sociales y decimos, ay, pues no tiene ningún problema. Nadie se dio cuenta. Y ve todo lo que pasaste y tú al final poniendo como una cara de perfección tal vez. Y creo que todos somos así en algún punto, ¿no? O sea, como por fuera no se nos ven las cicatrices de la vida o las heridas, pues puedes maquillarte así como estamos hoy, que por supuesto así amanecimos, ¿verdad, de guapas? O sea, y demostrar algo, aunque por dentro estás totalmente destruido. Quebrada, rota. Exactamente. Así es, pero yo no lo quería mencionar. Por todas esas vibras, las energías, quiero vivir el proceso y voy a salir adelante y voy a volver y todo. Y ponía mis fotos de que ando en la playa, ya sabes. Y la gente pensaba que estaba en la playa, que la estaba pasando muy bien y yo estaba con una tristeza tan profunda, con un dolor, con... O sea, estaba quebrada. Pues la verdad... Y él se me estaba rindiendo también. Ya decía, ya. ¿Por qué los hombres son así? Pero es que también los hombres de repente les da gripe... ¿Te los imaginas con cólicos? No. O sea, no, no, no. De repente les da gripe y no, se avientan a su... Es que tengo gripe. Y yo, bueno, es gripe, ya. Despírate de ahí. Por favor, las cosas paquetadas. Pero fíjate eso, o sea, de pronto desde niñas o también como en el pasado... Las mujeres eran como, cuídenlas, son súper frágiles, no pueden hacer nada. Y ve esta situación en la que tú estuviste, que al final lo cuidaste, lo protegiste, fuiste doctora, seguro hasta lo regañabas de no, tienes que estar bien. Sí. Y lo hiciste como que se levantara. Sí, porque al final también entendemos la mente, ¿no? Te juega ahí raro. Ese es el enemigo principal. Y eso es lo peor, exacto. Porque empiezas a decir, es que ya no puedo, es que me voy a rendir, no pensé que doliera tanto. Es que entonces te empiezan a vencer y dices, no, a ver, tengo esto y voy a salir con esto y aprendo y crezco y la vida sigue y me esperan muchos retos. Tienes que encontrar motivación. Pues, ¿qué te parece si después de conocer esto un poquito más acerca de ti, de todo lo que seguramente guardas, empezamos esta partida de reinas en jaque? No te preocupes, no vamos a jugar ajedrez. Es parte de estar relajada. Ah, muy bien. Más bien vamos a divertirnos. ¿Qué te parece si vemos la explicación de cómo se juega? ¿Vale? Me parece, vamos a verla. Reinas en jaque es un juego muy sencillo. El tablero es una simulación de la vida porque nada es plano. A veces estás arriba y otras veces nos toca estar abajo. La jugadora en turno tira el dado y avanza con su reina el número de casillas correspondientes. Si cae en un número sin corona, le tocará responder una tarjeta rosa de preguntas. Y si cae en una casilla que tenga corona, entonces deberá tomar una tarjeta gris y cumplir el reto marcado. El objetivo es llegar a la meta primero para ganar esta partida. Y la reina que pierda deberá quitarse la pena y cumplir su condena. ¿Estás lista? Ok, Esme, ¿estás lista para escoger tu pieza? ¿Cuál escogerás? ¿Quién sabe? A ver, voy a escoger... ¿La derecha o la izquierda? La derecha. ¿La derecha? Ok. Eres esta con su tutu rosa. Ah, muy bien. Y yo soy esta. Y en este juego las piezas negras empiezan. Entonces tú empiezas, tiras el dado, yo te leo tus preguntas y tú me lees las mías. ¿Va? Ahora, ¿estás lista? Empezamos entonces. ¿Quién ganará esta ocasión? ¡Ay! ¡Uy! ¿Cuántos más? Uno. Bueno, uno. Amantaste muchísimo. Es pregunta. Ok. Empezamos con la primera pregunta. Si pudieras quitar una cosa de tu vida hoy, ¿qué sería? ¡Ay, Dios! Las preguntas están fuertes. Y no creas que yo las escribí y digo, sí, no, sí. Voy a quitar algo. Híjole. No, aquí nos van a llevar horas. Estoy haciendo un recuento desde que nací. Ahorita ya no duele, no duele, no, porque pues ya estoy en cierta forma un poquito más madura, pero en su tiempo sí fue muy difícil. Yo de chiquita, para ir a la escuela, batallé muchísimo para ir a la primaria, porque mis papás viven en una casa que está alejada del primer poblado, de la Trinidad. Y había tierra negra. Ok. Entonces, cada que llovía, se hacía lodo y no salían los carros. Entonces, la única opción era o caminando o que mi papá nos llevara a caballo. Pero mi papá ordeña en las mañanas y no podía llevarnos en ciertas ocasiones. Entonces, con frío. ¿Y cuántos años tenías tú ahí? Pues en la primaria chiquita. O sea, ocho años, nueve. Toda la primaria, los seis años. No. Entonces, era de levántate temprano, ponte tu faldita, tu uniforme, está lloviendo, hace frío y a caminar en el lodo. ¿Y cuánto tiempo hacías para llegar? Un kilómetro y medio. En el lodo. Así, descalcita. Me llevaba mis zapatos en una bolsita. ¿Descalcita en el lodo o caminando? Sí, con mi mamá. Ay, mi mamá es una santa. Porque ella me acompañaba. Dice, mientras tu papá ordeña, yo te acompaño y te dejo en la primera casa del poblado de la Trinidad para que te laves los pies. Ya hablé con Don Chano. Este señor se va, Don Chano. Ya te va a abrir la puerta en la mañana, a las siete de la mañana, para que entres y te laves los piecitos y te pongas los zapatitos y llegues a la escuela como si nada pasó. Oye, fíjate nada más, ahorita que dijiste, me costó trabajo la escuela, yo pensé que alguna materia de la escuela o algo. No, era bien aplicada. Nunca vemos, pero ven nada más, como nunca pensamos en esas complicaciones y esa es una situación que pasa en muchísimas partes del mundo. ¿Y valorabas mucho tu escuela ya que llegabas? No, yo llegaba y era la mejor. O sea, yo llegaba con mis tareas, el maestro ya sabía que yo iba a llegar un poquito tarde porque levantarme temprano y caminar en la oscuridad puede haber tarántulas, espinas. Me tocó muchas veces espinas, o sea, en el lodo y con frío y todo. Y llegaba sucia a veces de uniforme y era como de, bueno, pues haz tus cosas perfectas para que el maestro te ponga diez. Y yo me acuerdo que esos seis años sí fueron como de mucha prueba y yo decía, yo no quiero ir a la escuela, no me quiero levantar. Ay, mi mamá, dale. Es que era toda una expedición. Esme, fíjate que siempre he escuchado del niño interior, ¿no? Seguramente lo has oído tú también. Y dicen que de repente tienes que acordarte justo de esa Esme chiquita, imagínatela con sus piecitos escalzos caminando en el lodo. Y cuando puedas, cierra los ojos y abrazar a esa niña porque ese es tu interior. O sea, todo lo que has vivido y desde tan chiquita, o sea, caminar, las espinas, todavía llegar y aplicarte porque eres una buena niña para, seguro te preocupabas porque tus papás te estaban pagando tu escuela. Pero es importante que esto que quitarías de tu vida, ¿sabes qué? Yo creo que es de lo más valioso que tienes adentro porque esa niña esmeralda chiquita, descalza con espinas, es tu interior. Ese es tu interior hoy, o sea, esa luz que tienes en tus ojos, es esa niña que hizo tanto, que vivió tanto, que vayas a tu papá ordeñando las vacas. Y salir de ahí, ir a la escuela, es tu luz. O sea, que no se te olvide como cuando puedas cerrar los ojos y abrazarla. O sea, dicen que luego ves cómo está esa niña así de estará triste o estará contenta, no dejes de acercarte a ella, como adentro de ti, ¿no? O sea, de abrazarla y de ver que esté bien, que esté contenta. Porque eres tú. Soy bien llorona. Yo también. Liz, ¿por qué me haces llorar? No, manches. No, es que imagínate a irme toda chiquita. Ay, no. Esa eres tú. Ya, a ver, corte, vamos a sonar. No manches. No hay caballeros con pañuelos por aquí. Ey, no, ya hay que divertirnos. Mírate la época de los pañuelos. Yo siempre digo, o sea, se sonaba a ella y luego se guardaban los mocos en el saco. Ahorita ya no puedes hacer eso. Por eso ahora ya se desechable la servilleta para que te suenes a gusto. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Bueno, me toca, ¿no? Bueno, ya, güey, ya. Me toca, ya. No importa. Ahorita que me toque hablar a mí se me van a caer las pestañas postices. Me toca, ¿va? Ajá. A ver. ¡No! ¡Uno! Vamos empatadas. Listo es va a durar dos horas del fútbol. Es que soy yo, güey. Martín, es de uno en uno. Uno. Me tocó preguntar, ahora tú me la lees. A ver, yo te hago la pregunta. Ok, ahí te va. ¿Alguna vez te han maltratado física o psicológicamente? Sí. La verdad es que sí. Ahí voy ahora yo a chillar. Estamos listos. Es que también, ¿qué tema, no? Todos los temas que tocamos. Fíjate que físicamente sí. Mi mamá tuvo un esposo con el que se volvió a casar. Y la verdad es que era una persona neurótica, ¿no? Yo me daba mucha angustia porque yo era muy chiquita. Y me despertaban siempre los gritos en la noche. O sea, maltrataba mucho a mi mamá. Y era como... O sea, yo quería ser hombre y quería ser grande para poder defender a mi mamá. Y no podía. O sea, llegaba una niña chiquita, así como la tuya, a decir, deja a mi mamá y no... O sea, no te le acerques o no la toques porque es mi mamá, ¿no? O sea, siempre quería ser como muy grande para cuidarla. Y te dije que ahora yo iba a llorar. Ay, le dije. Y no podía. O sea, era una niña chiquita con mi pijamita y me decía, lárgate de aquí, escuincla. Y yo, es que es mi mamá. O sea, hoy que no la tengo... O sea, si pudiera regresar el tiempo, te juro. Y me hubiera gustado ser hombre porque al final, como mujer, siempre te ven como... Ay, ya te paré, ya tú no puedes defender. Y con un señor, que yo lo veía como enorme, y decía, no, no, ¿cómo defiendo a mi mamá, no? Y independientemente si hubo nalgadas o algún golpe o algo, siento que más que el maltrato físico, o sea, se te quedan las heridas. O sea, yo escucho un grito de un hombre hoy, es como... O sea, me tocas una herida, ¿no? De esa niña interior que tenemos que al final, pues, te quedas lastimada, ¿no? ¿Has aprendido? Claro, gracias a eso. Gracias a eso ya yo... ¿Y tienes claridad? Tengo claridad de justo lo que no quiero en vivir. Tal cual. Esperemos avanzar unas cuantas casillas más porque llevamos en el uno. Y luego aparte puras cosas así de que no, bueno. Ya sé. A ver, no, vuelve a tirar mejor porque no crees que te hubiera tocado uno. Cuatro. Eres... Sí, ya viste cómo se confunde. Bueno. Eres uno, dos, tres... ¡Te tocó corona! ¡Un reto! ¿No crees que te voy a dar una corona? Te voy a dar un reto. Espero que sean fáciles esos retos. Ahí va con este, está muy bueno. Este es el reto del antifaz de la perfección. ¿Qué significa esto? Te vas a poner un antifaz y nos vas a contar qué es eso que te pones todos los días frente a los demás para que no vean lo que realmente hay. Yo creo que podría decir que justo las redes sociales va a ser la representación de este antifaz. Mira, no, es que increíble está el antifaz. ¡Qué lindo! Te lo puedes poner y cuando te lo pongas nos dices como en concepto qué es eso que te pones para que los demás vean. Ok. Ay, qué bonito se te ve. ¿Ves? Es que todos con un antifaz nos hacen. Digo, de todos modos con esa cara preciosa que tiene. La máscara social. La máscara de todo. A ver, ¿qué me pongo todos los días? Sí, pues... La sonrisa todo el tiempo, ¿no? Que en mis fotos siempre haya una sonrisa, que la estoy pasando bien, que la vida es bella, que no existen esas bajadas, esas caídas, esos retos. Porque a veces a la gente no le interesa ver tu sufrimiento, o al menos eso es lo que tú piensas, ¿no? Tienes que mostrarte positiva todo el tiempo y... Uh, todo lo haces bien. No puedes tener errores, no puedes tener defectos. Pero pues la realidad es que, como cualquier ser humano, estamos cayendo y levantándonos, aprendiendo, y como dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Es la realidad. Exactamente. Y a veces me toca agarrar las riendas de ciertos retos y aprender y aunque no le sepas, tienes que ponerte a estudiar y mejorar y que no se note, que no noten los productores tu inseguridad. Tu corazón, sí, ¿no? Ajá, porque tu nervio, tu miedo, porque se pueden agarrar de ahí y se te fue la oportunidad y viene otra y nadie es indispensable. Yo creo... Ok, ahora entonces quitas de tu antifaz y este es Esme, que ve nada más. Al final no es necesario, ¿no? Tener como todos estos colores perfectos y formas y... Porque creo que parte de ser perfectos es justo todas nuestras heridas, todos nuestros errores y todos los problemas. ¿Y te digo algo? No lo necesitas porque de todas maneras te ves muy bien. Así que a veces creo que... Aceptarnos así como somos. Aceptarnos como somos y el mostrarle también a los demás la vulnerabilidad nos hace creo que conectarnos más, ¿no? Como ahorita nosotras dos que ahora sí nos estamos conociendo lo que no nos conocemos con el corazón en la mano en nuestra vida y ya nos conocimos en el juego. Gracias. ¿Sabías que entre el 40 y el 60% de las mujeres embarazadas tienen incontinencia? Esto es porque durante el embarazo aumenta nuestros niveles de progesterona haciendo que los músculos encargados del control de esfínter se vuelvan blandos. Así que las futuras madres cuando ingresan al último trimestre de embarazo deberán estar atentas a los síntomas ya que la incontinencia puede aumentar en aquellas que tienen una menor capacidad en su vejiga debido a que el útero presiona el esfínter lo cual le impide contraerse bien. A ver, te toca. Qué bonito, te toca a ti. A ver, me toca a mí, sí, es cierto. ¡Cinco! Bien. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pregunta. Pregunta. A ver, Dios mío, ya no queremos chillar. Bien, esto dice así. ¿En qué momento de tu vida has tenido que volver a empezar? Definitivamente después de haber perdido a mi mamá. O sea, sentí como como si hubieran bajado a dar cuenta como un teatro armado en la vida y de repente se hubiera caído todo así, pum. Irme hasta el suelo en la vida y decir ok, tengo que volver a empezar porque si no lo hago yo por mí así aunque se oiga raro yo por mí misma de mí o sea, si no agarro a Lisette y la levanto para que vuelva a empezar nadie lo va a hacer. O sea, pueden acompañarte en la vida muchas personas pueden aconsejarte mi mejor amigo que está siempre siempre me escucha llorar pero si no agarras tú a esa persona que la vida y que Dios puso a cargo de ti y la levantas nadie lo hace entonces creo que ahí hubo un momento de mi vida en el que dije no voy a hacer la misma tengo que volver a empezar tengo que agarrar todos esos pedazos y leí un libro que me encantó que se llama No debería ser así y dice ya, vayan anotándolo y dice ahí que no somos perfectas porque no estamos terminadas y que ya sé que no sé si les parezca bien o no que hablemos de Dios pero sí lo voy a mencionar que el ingrediente favorito de Dios es el barro porque se hace con pedazos de diferentes cosas y cuando leí eso dije claro no es necesario que esté bien sino voy a agarrar todos esos pedazos rotos de mí para crear una nueva yo y aquí estoy presente contigo con todos los pedazos conmigo con todas las batallas cada quien libre libre exactamente te toca bueno respiremos por favor porque si está muy tenso o tráiganos un tequila que será mejor que me salga un seis o uno un seis claro dos no bueno pasito pasito sabes ok soy esta si eres esta uno dos otra vez no te brincas aquí aquí el siete es pregunta a ver esta está muy buena ya no esta no es de llorar no perfecto si no ya nos sacamos nuestros clientes muy bien muy bien ¿cuál expectativa social te genera presión? pues yo creo que el que tienes que saber o sea por ejemplo a mi la vida me ha llevado por distintos caminos que yo nunca imaginé como dice la canción los caminos de la vida no son tú voy a cantar canta 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 es muy bonito pero mira primero empecé cantando porque mi papá y todo el tiempo tú cantas disfrutaste y no sé qué pues cantaba y me gusta de verdad lo disfruto eso me llevó a la academia con castings y todo y pruebas y eso y gané y ganaste gané chido y ahora ¿qué sigue? pues me quedo en la ciudad y me preparo y estudio actuación actuación pero dije va de la mano de la música entonces va acepté el reto me metí tres años la verdad súper aplicada porque si es algo que me apasiona y descubrí que lo traía que traía la avenida de la actuación y me gusta contar historias después de ahí brinqué a la conducción conducción no sé ¿de dónde? otra vez es otra cosa o sea yo ni hablar sé me pongo bien nerviosa los prontos no sé se me van es horrible ¿no? pero entonces me toca ser conductora gracias a Toño Hermida que me habla para el corazón grupero y dije va acepto el reto obviamente llena de miedo al lado de gente que ya le sabía que ya dominaba pues la experiencia y todo lo y bueno voy a aprender pero la verdad que la cajeté muchísimas veces y la sigo cajeteando y me siento chiquita cada que lo digo no puede ser bueno chiquita no se puede porque mides dos metros y medio de estatura pero sabes como que todo el tiempo te están viendo te están vigilando y estás a prueba ¿y cuál es esa expectativa? o sea esa como presión que te ponen como de tienes que saber hacerlo o sea si te mando a entrevistar a esta persona tienes que saber qué le vas a preguntar y tienes que tener la información o sea no hay chance de que ay oye pero y este tema no ponte a estudiar averíguale prepárate y sé mejor cada día sí pero yo pero tú te habías preparado exacto y te habías preparado para cantar para actuar y ahora viene la vida y está bien ¿sabes? pero a veces sí se vuelve como asfixiante el no sé de esto ¿por qué? ¿por qué? o sea déjame platicar lo normal y ser yo pero te sacan de esa naturalidad de esa esencia para que forzosamente tengas que hacer lo que el que está detrás de la cámara quiere que seas exacto y sabes que eso o sea nadie ha venido dos veces a vivir no vas aprendiendo sobre la noche o sea imagínate tú ves a un viejito o ves a una señora con su bebé ves es la primera vez que es mamá es la primera vez que es viejito o sea nadie ha vivido dos veces y justo llegas de repente a papeles que tienes que ser ya actuar como un viejito pero ¿cómo? por dentro soy el mismo y justo ahora conductora esos papeles los veo como representados en la vida ahora esposa mujer ahora doctora de Johnny porque ya se enfermó pues a ser doctora espero que hayas llegado sexy a ser doctora también pero al final estamos aprendiendo cada quien todos hola soy Andrea Hernández de Piedra Caliza Piedra Caliza es una marca de accesorios que trabaja con la energía de las piedras naturales con el fin de utilizar su poder y sus beneficios para conectar con las naturales y recuerda tú no eliges la piedra la piedra te elige a ti me tocaba nunca sé a quien le toca en general en los juegos en el mundo dos dos no bueno va siguiendo mi camino faltan 60 minutos de juego yo ya estaba así uno dos pregunta me dijiste que me quedo pensando en ¿para qué? ok ¿qué es lo que más te exige es a ti misma? todo eres muy exigente no comer tacos soy muy perfeccionista así exageradamente quiero que todo quede perfecto me esfuerzo mucho en ser lo que espera de mí la persona que amo o sea en general familia amigos tienen siento que una expectativa de quién es Lizette y me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo y de repente es como muy cansado o sea justo te lo juro que la semana pasada dije como a ver no soy perfecta o sea me pasan miles de cosas ahorita con mi perrita nueva muerde todo se hace pipí en todos lados se hace popó en todos lados lo pisamos o sea vivo con mi prima todo pasa y de repente el querer ser tan perfecta para que todo o sea que sea ordenada pero que haga ejercicio pero que haga yoga pero que sea espiritual pero que coma súper bien no la verdad como tacos diario o sea no puedo amaría poder ser vegetariana no puedo amo la carne no puedo entonces eso como que tengo aquí creo que todos tenemos como a nuestro personaje ideal ¿no? que se levanta a tal hora pesa tanto come tal y es así no se puede de hecho hay un ejercicio te rebasa de que tienes que escribir a tu tú vas a cuenta mi Lisette perfecta y después quemarlo porque no lo vas a lograr obvio lo digo bien padre pero no puedo o sea me cuesta muchísimo te entiendo yo creo que a todos nos cuesta muchísimo es muy difícil y volvemos a lo mismo llenar las expectativas de los demás ¿qué importa a los demás? y es imposible porque todos nos te siguen criticando y exigiendo no, no olvídate y ahorita con las redes sociales o sea nunca le das gusto a nadie no te toca quiero un seis por favor esme ya seis seis es que no sé por qué no sale seis cuatro es lo más alto que ha salido entonces hasta acá ¿no? ¿qué soy? esto uno dos tres no te estás regresando siete ocho uno dos tres cuatro tres el once el once el once es de la buena suerte es pregunta a ver ¿qué le recomiendas a las mujeres para sentirse mejor? revela uno de los secretos al final aquí el objetivo es inspirarnos para sentirse mejor para sentirse felices bien pues 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 tienen que aceptar la imperfección ¿me entiendes? o sea porque nadie es perfecta entonces trabajar desde ahí verte al espejo aceptarte decir pues soy hermosa sí como soy y tengo o sea resaltar tus virtudes aplicarte muchísimo yo soy una persona que hago muchísimo ejercicio porque me hace sentir muy bien y creo que vuelvo a lo mismo la salud es lo más preciado y debemos partir de ahí o sea sentirte bien contigo misma aceptarte como eres y crear buenos hábitos o sea el ejercicio tratar de comer bien digo a veces no se puede de verdad porque las tentaciones están a la orden del día sí sí pero pues intentarlo hacer de lado el estrés contar hasta 10 no te enojes no vale la pena no discutas ay mira voy a grabar este pedazo y lo voy a poner en mi pie te lo digo o sea porque es el consejo que les quiero dar a las chicas no soy nadie dando consejos sí 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 pero pues a veces intento aplicarlo y muchas veces no es posible pero hay que procurar esas cosas para sentirnos bien para vernos bien amarnos abrazarnos decirnos al espejo lo hermosas que somos y salir a la calle y bueno con una sonrisota para que todo el mundo te sonríe de acuerdo me gusta de verdad que sí voy a guardar este pedacito para mí muchas gracias ok a ver va cuatro me está siguiendo ¿por qué no sale lo mismo? estamos conectados sí ¿cuál es yo? esta esta uno dos tres cuatro tres oye no te ha salido rito aquí ¿eh? crees en el matrimonio esa pregunta era para ti qué bueno que no me salió esa pregunta era para ella otra vez a ver bueno hay que contestarle a las dos ¿crees en el matrimonio? ¿por qué? ay fíjate esa pregunta yo te la había escrito para ti ahora yo yo tengo que contestar este ahí vamos a contestar las dos sí va más que en el concepto matrimonio creo en la capacidad de una persona para comprometerse por elección o sea ay no de hecho no sé qué dije lo anotaron porque no sé qué dije o sea creo que cuando si tú decides por ti comprometerte en algo como tú estás con tu ejercicio como puedes estar con un trabajo creo que se puede lograr un trabajo en equipo pero si lo haces por el otro o sea por ahí te prometo te prometo a ti o si lo haces porque los demás digan eso la verdad no creo o sea para mí el concepto del matrimonio la palabra al final es una palabra tú le pones el significado que quieres en mi caso es siento que es un compromiso de respeto de amor y de decisión me salió muy bien lo que todo es muy poético a ver te toca tú creces creces nada a ver 11 años 11 años y no tengo tu tono de voz pero me vale ya canté 11 años con tu novio o sea que perdón por la pregunta pero y ahí voy con mis expectativas o sea si quieren casar no te presiona eso ya te hice 100 preguntas es que no me no me quita el sueño ok podrías no casarte y vengo de una familia que pudiera ser tradicional o sea a lo mejor el sueño de mi papá sería ver a sus hijas casadas pero ni una le ha cumplido el sueño pero es el sueño de tu papá es lo que él piensa pero yo ay es que no sé si decir no creo en el matrimonio o sea si me gustaría de repente hacer algo simbólico porque como tú dijiste es una decisión y yo ya hoy en día estoy decidiendo seguir con él y lo paso bien con él pero mi felicidad no depende de esa persona eso es ser una chingona con su respuesta y él también o sea el día que ya no cada quien por su lado entonces siento que matrimonio para mí a veces que a lo mejor si lo hago no sé si si ya te iré a perseguir con esta vida te invitaré a mi boda y todo pero en sí me da como un poquito de miedito porque siento que esa magia que tenemos como pareja que día a día decidimos o sea crees que se puede volver una obligación sí por la cuestión social puede ser como que en el momento que firmes algo sientas que ya estás como en una cárcel o que eres dueño del otro sí y yo no quiero que se sienten yo quiero que que seamos libres pero unidos y eso es lo que pienso yo entonces sí que sea por elección estar donde estás exacto no por un papel y yo decido y se lo digo siempre o sea también por eso yo creo que eso del anillo y todo no hemos seguido ese protocolo porque la vida nos ha llevado a disfrutar a viajar a llenarnos de experiencias él me ayuda muchísimo me apoya igualmente lo admiro que no se pierda esa admiración le salvas la vida con el COVID o sea esas son las pruebas ese es el compromiso o sea que están comprometidos eso es un hecho y al final no olvidar que somos seres individuales y que un día te vas a ir no sé si primero después y todo entonces no eres dueño de nada y eso es lo que pienso mira una vez escuché que decían como de todos modos el miedo de estar con alguien es perderlo si estás con él toda tu vida lo vas a perder porque uno de los dos se va a ir y si no estás con él también lo puedes perder porque no van a estar juntos entonces al final como te lleva a lo mismo pues de todos modos lánzate en la vida porque igual igual pase lo que pase se va a acabar soy Jenny y desde hace 6 años decidí crear Longer Studio un espacio que te recuerda tu poder de transformación como mujer tenemos extensiones de pestañas extensiones de caballo natural macroblending de ceja manicure pedicure faciales masajes prótesis capilares para hombres pelucas oncológicas y procedimientos para la eliminación de tatuajes no o sea ¿qué está pasando? ok a ver uno ajá dos reto te tocó reto sí a ver bueno ya dale esa está increíble es la caja de la vida ¿qué significa esto? esta así como todo lo que hemos platicado ahorita la caja de la vida es algo que te pone la vida siempre con lo que no sabes con qué te vas a enfrentar pero lo tienes que resolver o sea esta caja que tenemos aquí muchas veces puedes venir y tardar es que ella tiene esta caja rango de movimiento muy esta caja representa por eso me voy a tapar aquí la pina esta caja representa lo que te da la vida ok ok a veces por ejemplo te puede dar salud te puede dar enfermedad te puede dar un tipo de cuerpo te puede dar que ahora tengas que ser mamá papá trabajador doctora o sea y tú tienes que reaccionar con lo que te está dando la vida abre la caja de la vida y vamos a ver qué dice de ese lado está el switch y hay una hasta y ahora sí ok ahora tiene una tarjeta tiene unos plumones tiene unos plumones caja de la vida tienes un minuto para pintar con la boca una imagen referente a la mujer y lograr que la otra reina adivine qué es o sea vas a pintar con la boca alguna cosa que para ti represente a una mujer y yo tengo que adivinar qué es y después nos vas a explicar por qué dibujaste eso ¿estamos listos? sí ok ok ahorita mejor vas a cantar una canción porque eso de la pintada no se nos da una mano una corona una corona qué tiempo ¿cuánto fue? un corazón con una corona ¿cuánto tiempo fue? muy bien lo lograste no se puede no se puede porque no hace lo que estoy pensando a ver espérame te quedó espectacular hasta en 3D lo veo no mientas Liz no mientas por todo a ver claro que no a ver ¿por qué pintaste eso? cuéntanos pues mira la corona tiene muchísimos picos la mujer es puro corazón la mujer es amor la mujer y pues la corona es porque siempre tenemos que ponernos esa corona y esto resaltar las virtudes ¿no? o sea cada pico es una fortaleza muy bien la explicación que te está sacando de la manga impresionante y y y y pues todo esto pues es como que que te muestra el camino que no es plano sino hay hay de todo ¿no? subidas bajadas de repente te revuelve la vida y te y sales ¿no? y todo y al final tenemos el nuevo logotipo de Reina Senhaque muy bien ¿me entendieron? muy bien te quedó espectacular oye es que también voy yo dame un 6 1 espérate no no vale tiempo tiempo ¿qué onda con nuestro 6 4 ¿qué nos está pasando con nuestros números? ay ya te tiré una disculpita 12 2 3 corona a ver reto es para las 12 hay que unirnos no 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 ¿qué? hay que unirnos lo dije antes de ver el reto si o si 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 todos dijeron que si este reto no sé si lo quiero hacer quítate algo que traigas postizo ¿a verdad? no la verdad es que no tengo dientes a veces miren traigo postizo ¿quieren saber que traigo postizo? ¿qué traigo postizo? extensiones ¿te vas a quitar? petañas postizas y este colmillo no les aseguro que los dientes no a ver me voy a quitar una extensión ok digo la única extensión solo traes una de chiquita ¿no? una chiquita ¿están listos para ver mi pelo verdadero? ¡taraan! sonas de preparación de la patina te la aprecio pero no te quedas conmigo ¿pero para un poco? no de hecho era broma era broma te toca ¿qué te vas a quitar? ¿seguro no traes nada postizo? ¿no? perfecto entonces no esas pequeñas es el reto de las dos porque nos unimos ¿qué te vas a quitar? yo me voy a ver todos sin la pestaña ¿por qué? ¿no es tu ojo? no ¿tú es tu ojo? ¿la pestaña? ya salió eso ahorita o sea yo la hubieran visto de todas maneras desmaquillada está preciosísima bueno voy a quitar la pestañita ¿no te vayas a arrancar el párpado? el siguiente ay qué bueno de todas maneras oigan esto no no se lo hagan a nadie en la pestaña déjenosla así ¿verdad? ay de todas maneras listo corte regresenos nuestras prótesis de todo oye pero cuándo es tanto que batalló mi Ale para pegarme la pestaña oye esto hubiera sido antes de chillar se logró pegar también pero miren nada más espectacular ¿qué estará más largo? ¿la pestaña o mis extensiones? la más larga ok voy yo ok vas como si ya hubiéramos uno dos tres cuatro cinco el pregunta de qué forma era una pregunta ligera sin chillar ni arrancarnos nada de qué forma dejas tu huella en el mundo yo creo que trato de transmitirle bueno a todos mis seguidores a mi familia eh los buenos hábitos ok volvemos a lo mismo ¿no? o sea yo siempre que hablo con mi mamá mi mamá nos tira un poquito de sobrepeso de mamá mira y compra todo orgánico lo verde las frutas las verduras no coman harina no coman nada procesado o sea como que ese tema de la salud y también el ejercicio de hecho me estoy certificando como entrenadora personal yo quiero una clase yo quiero una clase fíjate voy a los tacos y de ahí voy contigo no es cierto no es cierto bueno de hecho eso también es otra cosa siempre trato como de de transmitir porque realmente me gusta mucho el funcional el hit o sea y de hecho en pandemia aproveché para hacer entrenamientos en vivo con todo bueno llevo ocho años haciendo de todo Vox TRX ay Vox me encanta todo todo hecho y dije me voy a armar unas rutinas así bastante sencillas que puedan hacer en casita para ayudar a la gente como que en esta cuestión me gusta muy bien me toca ¿verdad? ahora sí ah verdad y además me salió tres de todas maneras seis no puedo creer soy esta uno dos tres cuatro cinco seis ya casi llego a la meta te recomiendo ¿hay premio? por supuesto que hay un premio espectacular pásenos las llaves del coche es pregunta tú me lo decías ¿tienes algún pensamiento rezo mantra a rezo mantra palabra u horas que te funcione para cuando sientes que ya no puedes más van a pensar van a pensar que estoy loca porque está súper largo ¿quieren escucharlo? es un a ver cómo lo explico es energía cuántica ¿no? que es energía aplicada en la materia entonces cuando algo está pasando negativo incluso se cuenta si voy a caminar en la calle y siento como miedo de que me pase algo o si siento una mala energía con alguien tomé un curso de energía cuántica para romper como con las cosas negativas y se dice así rompo y elimino esta situación negativa a cero menos cero infinito el cien por ciento del tiempo con tiempo infinito total completa permanentemente en el cuerpo en la mente y en el espíritu reinicie recalibra reprograma rejuvenecer ahorita ya no se energetice a todos ¿qué tal? no estaba preparada para mí sin palabras oígate cuando también se hicieron en situaciones así pues me rezo Padre Nuestro y Ave María todo junto porque no sabía que me sabía ¿todos juntos? tampoco hasta que el figuero no se como ya todo junto bueno estamos igual o sea nos vamos a tardar si salimos juntas las dos nos vamos a tardar muchísimo en lo que rompemos la mala vibra pero sí sirve al final yo creo que la palabra que sea o lo que digas si le pones una intención fuerte funciona lo que quiere decir que no sean groserías porque se te va a divertir oye pero eso va ¿qué tal eh? cuando quieras te lo digo ¿y te fue fácil aprenderte la lengua? sí mi trabalengua ¿y te fue fácil aprenderte tus trabalenguas te tocan? esa pregunta también era para ella y yo la conté con todo otra vez ¡6! ¿qué onda? nos han salido los mismos números a cero menos ser infinito uno, dos, tres, cuatro ¿acá? los cinco seis estamos juntas otra vez ¿qué es? pregunté ¿cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? no importa que te oiga la parte que más me gusta es mi abdomen vale y sí sí, sí y sí está espectacular tu abdomen la verdad creo que o sea sí o sea me encanta tener el six pack porque yo sé que cada quien tiene diferente abdomen hay unas que tienen rayitas sí dependiendo ¿no? pero ya que lo he estado trabajando mucho últimamente me doy cuenta que tiene aquí vendrá una foto tuya espectacular para que veamos todo oye y a ver y la parte que menos te gusta de tu cuerpo esa pregunta no venía ahí pero no, sí pero a ver a ver tú dime que le pasa la parte yo ya dije en el programa pasado mis chaparreras ¿sí? sí o sea yo sí como no se me va el abdomen pero se me va aquí es curvy ajá sí eso eso lo eliminaría lo malo de lo mío es que pero está mejor pero está más padre pero a ti ¿qué es lo que te...? no lo que no me gusta mira nada más le gusta todo el chupertazo la verdad estoy escogiendo entre todas las cosas que no me gusta no, no, no son un montón está bien aquí puedes decir un chingo no me gustan mis estrías tengo estrías ¿a poco tienes estrías? sí porque hago muchas veces ok ah por subir y bajar no me gusta entonces siempre pues cuando me pongo un bikini así digo pero ya estoy aprendiendo a quererla porque tú también todas, todas, todas tenemos algo o sea eso es impresionante y ve qué bonito escucharte porque al final a lo mejor tenemos en las redes sociales y decimos ve o sea ella seguramente todo, todo, todo le gusta y no todas tenemos así y además somos como los jueces más grandes con nuestro propio cuerpo todas tenemos celulitis si hay luz va a haber celulitis y no en la oscuridad ni modo ¿sabías que existe ropa interior absorbente y lavable para la incontinencia? negar una realidad como lo es la incontinencia urinaria puede generar inseguridades ya que no usar protección puede generar malos olores, manchas e irritaciones para ello existen soluciones innovadoras un gran ejemplo es la ropa interior absorbente lavable Tena una nueva opción que ofrece triple protección contra fugas, olores y humedad esta ropa interior es totalmente absorbente, elástica, ultra suave y transpirable además de sentirse y verse como cualquier otra ropa interior femenina ¿cuál es la virtud más grande que tienes como ser humano? la virtud más grande no sé si sea una virtud la lealtad o sea con mi gente que amo y amigos, familia, gente que quiero demasiado soy como una persona muy leal ¿qué es la virtud más grande? sí, como que como que sientes ajá y sientes que caes mal diciéndolo bueno pero sí está mal ajá, ajá ajá ¿todo eso me lo dijiste a mí? no, no, es como que lo que crees que tiene la gente sí, 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 sí sí, como que estamos acostumbrados a que te azotes en el piso soy amorosa o sea, soy muy amorosa amor ajá, doy mucho amor me toca ya si tiras un... dame un 4, 5, 6, ya ganaste 1 entonces estás a 4 de ganar ¿cuál es eso? ¡5! ¡Ganaste! ¡Ganaste! nunca había tirado tan alta en toda la partida, fíjate nada más ¡Mete! ¡Todos nos lo aplaudieron! tienes un premio espectacular Esmeralda Ugaldi, ¿quieres saber qué es? sí antes de tu excelente sorpresa que te tenemos se tiene que cumplir la condena de la persona que perdió que no puedo creer que van dos programas y en los dos yo pierdo entonces todo esto repito que se había escrito para la invitada entonces Tania Rincón en el programa pasado se unió a mi condena y lo contestamos las dos así que te parece si te unes a mí y lo contestamos entre las dos va eso no fue tan sincero pero está bien ¿te has hecho pipí en la regadera? sí ah, yo también todo el tiempo la verdad sí te ahorras una escalada del baño cuando ya se está cayendo el agua de la regadera ahorras agua sí mira, ve si estoy contigo sí, contéstame conmigo porque las mujeres reinas se encuentran en su vida ¿estás lista? sí, vamos a contestar estas preguntas muy incomoditas de contestar ok ok ¿qué te operarías del cuerpo y por qué? bueno, tu sorpresa también fue que ya te pegamos la pestaña y yo ya me puse mi pelo otra vez en el corte ¿qué me operaría? ¿qué te operarías y por qué del cuerpo? la nariz ¿por qué? si está súper bonita porque la tengo muy chiquita y este paso es muy grande ven a ver cómo todos los critican ¿cómo te atreves? no, de verdad te lo digo sinceramente siempre lo comento ¿tienes la nariz súper bonita? no, casi no tengo nariz y orejas o sea, pero los orejas no están bien esto sí, o sea, sí iría con algún cirujano bueno que me la proyectara un poquito más para que pudiera un poquito, hasta el perfil a alargar mi nariz ¿en serio? ay no, siento que está preciosa tu nariz, te lo digo de verdad yo me operaría bueno, más bien ya me operé la nariz tenía aquí una tenía un, vea que me quedo, te paso el teléfono oye, tenía una jorobita aquí y aquí tengo una cicatriz porque me caí un día, me desmayé y caí en un buró, entonces aproveché y la verdad dije pues ya me pasó una tragedia, entonces ya me lijaron el huesito de aquí y ya, pues ajá no, aquí, fíjate que mi mamá me ponía esa vila yo estoy me estoy olvidando que estamos grabando mira, no me ponía esa vila en la noche porque era todo esto, entonces de una vez aproveché y me operaré la nariz a ver, la peor peda de tu vida qué vergüenza eso es lo que queremos oye, todavía que yo perdí y me estás diciendo a mí primero, te estás dando cuenta sí, sí, sí me estoy dando cuenta es apropiado no, qué pena lo que voy a decir yo nunca me encontré ve el silencio aquí qué vergüenza es en serio? yo tampoco oye, todas se rieron como si no manches yo tampoco, fíjate no, yo de verdad o sea, que digo, me da pena decirlo oye, pero, o sea, cómo, digo, qué bueno no, entonces, a ver, no, nos vamos a poner una peda tú y yo mañana, o sea los cuentos de mis amigas de bonitadas y que hice eso o sea, nunca, a ver, espérate, o sea, a ver no, 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 tengo muchas dudas aquí, o sea ¿nunca te has tomado un tequila? sí, pero dos shots no, pues yo con dos shots ya estoy pedísima entonces yo tengo mucho aguante bueno, pues pronto nos vamos a ir a una peda las dos no, te lo juro, y aparte soy mucho de vinito tinto y así, y me la paso a platicar entonces sí tienes aguante porque a mí el vinito luego es o sí, o sí te has pasado pedo y ya ni te acuerdas no, 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 porque no, siempre, siempre estoy consciente y soy la que cuida a mis amigos ¿sabes? estamos en una charla, en una fiesta, no sé qué entonces yo los cuido, o sea, como que soy mi protectora y soy la que maneja, o soy la, ¿sabes? y entonces me pongo, pero contenta así de que, linda así, pero nunca a ver, se llama buena copa soy buena copa exacto las tres palabras más asquerosas que conoces así que digas, decírla me da asco las tres palabras más asquerosas o regulantes de tu vocabulario en tu mente como había una canción buenísima de sangre coagulada, revuelta en ensalada, vomitos calientes, de muerto reviviente y para terminar, un vaso de puz caliente ¿qué es? quiero vomitar esa es la peor canción que me da en mi vida así, tienes que decir tus cochinadas puede ser vomitada igual sobajo odio esa palabra sobajo y mierda son así las peores de tu vocabulario cuando nos vayamos de pedo tú y yo te conoces ahí va, ahí voy a conocer a mi verdadero yo, ¿no? sí, 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 ahí lo vamos a grabar también pues sí ok querida Esme te echas más punes, olorosos o ruidosos? sabía que no perdió y vean como las punes pero tu premio que viene está increíble tu premio yo primero? olorosos o ruidosos yo por qué tengo que contestar yo creo que ruidosos y rápido digo, ay, ¿quién fue? y ya, corro tú tú es Mea, ¿verdad? ¿de los dos? ¿de los dos? porque a las mujeres nos da pena pero creo que me da pena que suenen sí, claro, por supuesto y entonces ya acaba siendo doloroso sí ok y la última eso sí hay que hacer típico, ¿no? o sea, yo le digo a mi novio, a ver, si yo me echo un pun e inmediatamente tú tuviste la culpa o sea, ya te echaste la culpa a ver, la última, tómate tres pésimas fotos con tu celular qué espantosas somos en realidad, digo qué espantosas somos en realidad, digo ya, ya tengo las tres una, a ver, carita de niño del oso dos, tres ya parezco un señor gordo la verdad esto Joyerías Yuradis tiene un premio para una gran mujer una mujer que ha pasado por cosas difíciles, fuertes hoy que supimos que caminabas descalza por el lodo con... seguramente hasta te dolía ir a la escuela has vencido muchos, muchos estereotipos seguramente del mundo en el que vives con tu familia de lo que esperaba tu papá de ti o tu mamá o pues, personas cercanas por eso te vamos a regalar un símbolo para que siempre que lo veas te juro que no estoy pidiendo matrimonio acepto para que siempre que lo veas es un anillo con tu mes de nacimiento que es octubre como el yo, que padre y es un opalo tu piedra y siempre que lo veas es me acuérdate, no solo de quien eres sino de todo lo que eres capaz o sea, este programa lo que buscas es que siempre que te acuerdes de este espacio te acuerdes de quien eres y de que estás hecha y de esa fuerza que has notado que tienes que has descubierto a lo largo de tu vida y que eres capaz de mucho más de lo que tienes gracias por ser un ejemplo para ti, para todas las personas por todo, cada paseo que te das todos lo estamos viendo para siempre gracias a ti nunca hemos platicado así me debes una borrachera muy grande y gracias, de verdad que espero que nos estemos viendo mucho me caíste de maquillado por eso muchas gracias, esperamos a dar más una borracha muchas gracias esto es Reina en Jaque ay mi querida Esme, la verdad es que a poco no es súper cansado de repente vivir en tacones o sea, duelen los pies por eso vamos a ponernos nuestros tenis 360 que al final pues las mujeres podemos estar a gusto de hecho, en realidad miro un metro menos de lo que parecía pero es súper cómodo como digo, qué estilo pesante y estamos súper cómodas ¿y qué creen? que Tenis 360 va a regalar dos pares de tenis a las dos primeras publicaciones que hagan con el hashtag cambio mis tacones por mis 360 la verdad es que estamos súper cómodos y encima no estoy volviendo acuérdense, las dos primeras mexicanas pueden escoger el diseño que más es lo que es un tenis mexicano ¡yay! para el asistir a los peoros ¡yay! 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 ¡yay!